Va a comenzar el juicio contra Pierina Nocetti en la ciudad de Necochea. Pierina es una activista que está acusada, está siendo juzgada o será juzgada, por una pintada preguntando dónde está Tehuel en el marco de esa causa, por la desaparición de Tehuel de la Torre, que todos conocemos. Bueno, por esa situación recibe una acusación que marca una situación persecutoria, según denuncian muchas organizaciones que la están acompañando a Pierina. La tenemos en contacto para charlar un poquito, van a convocar, se está convocando una marcha para el día del inicio del juicio de las audiencias, el próximo 30 de octubre, piden que el municipio retire los cargos, el municipio de Necochea es el que acusa a Pierina Nocetti. Te saluda Pablo en la cadena Comunicación y Cultura Cruce. Pierina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien, muy bien, buen día. Bueno, una alegría verte, verte bien, ¿no? En el marco de esta situación, que igual imaginamos en lo personal, es muy delicada, muy complicada y te cambió el rumbo, ¿no?, de estos tiempos. Sí, la verdad que hace tres años ya que estoy con esto, pensé que iba a tardar menos, pensé que no sé, que iban a tener una especie de reflexión o algo por el estilo, pero bueno, no, se ve que son más aguerridos que nosotros, no sé, pero son aguerridos. ¿Cuál es la gravedad que alega el municipio de Necochea de la pintada de un mural, en el cual incluso, según sabemos, por lo que es la causa, ni siquiera está directamente comprobado que vos hayas estado en la pintada? Claro, en verdad, es una situación de persecución, de la cual yo venía haciendo caso omiso, porque se habían presentado varias cosas en el trabajo, como que de un grupo de 20 personas, de 21 personas, a mí sola me categorizan mal, me pierden el expediente, diciendo que no tenía el secundario completo, llevo para hacer de nuevo el expediente y el reclamo, me dicen que eso se hace cuando, de categorizarme bien, como sería mi categoría, cuando vienen las partidas de presupuesto en septiembre, y así, durante tres años, todos los septiembres, yendo a reclamar, o se había perdido de nuevo el expediente, o lo hago de nuevo, y así, hasta que un día me llaman, y bueno, me dicen eso, de que tenía una foto mía de espaldas, que si estaba yo ahí, obvio que yo estaba ahí, obvio que estaba participando de ese mural, porque canté para la Marcha del Orgullo, entonces, en nuestra comunidad es así, nobleza obliga, si cantaste en un lugar, vas y pones tu cuerpo, y ese día que se hace un balance, estás ahí. Y aparte, porque yo soy parte de la organización de la Marcha del Orgullo, y porque soy, nada, una militante de años, de siempre, entonces, bueno, no me lo esperaba, y la verdad es que el daño que ellos dicen, yo no rompí nada, entonces tampoco pude arreglar nada, porque no rompí nada, y es más, hasta si hubieran sido un poco inteligentes, antes había una dirección de políticas de género, que después se desarmó acá por maltratos hacia las diferentes compañeras que trabajaban ahí adentro, imagínate, o sea, de las personas que hablo. Se disolvió, o sea, quedó en la nada, y bueno, el gatito que tiró algo. Y bueno, y ellas se podrían haber sacado una foto frente a ese mural, y decir, desde Géneros de Necochea, buscamos también a Tehuel de la Torre, pero me parece que les ganó más la hazaña que la hazaña contra mi persona, la hazaña de que en el municipio de Necochea no hay personas LGBT militantes trabajando, no se cumple el cupo laboral trans, o sea, ya venían ellos con una política de recorte hacia nuestra comunidad, y de persecución hacia nuestra comunidad, o por lo menos hacia las personas visibles, y bueno, me tocó a mí. Me tocó a mí esto, o sea, un municipio que tiene, cuando sale la ley IBE, en paralelo saca una línea para que las personas no aborten, o sea, un municipio así, que viene con muchos sesgos de discriminación, de clasismo, de muchas cosas que no comparto yo abiertamente, ni ninguna persona de mi comunidad, entonces, bueno, se la tenían que agarrar con alguien, se la agarraron conmigo. Parece estar claro, parece estar clara la línea. Ahora, una cosa es el tema administrativo, vos como trabajadora del municipio, que bueno, uno puede repudiar, pero es una herramienta que puede tener el municipio, es decir, bueno, esta persona pintó una pared, esta persona no puede trabajar en el municipio, bueno, repudiable porque no tiene una cosa que ver con la otra, pero bueno, hasta ahí uno puede discutir, pero ya una causa penal, ¿qué pasa ahí? Claro, en un lugar donde está todo rayado, completamente rayado, completamente pintado, no es que es la única pintada que hay en el lugar, y está completamente pintado, antes eran todas más cosas de hip hop, inclusive después de que a mí me denuncian, una semana después de que a mí me denuncian, salen los medios felicitando a una piba porque pintó un perro, o sea, en el mismo lugar. Claro, claro, o sea, lo que molesta no es el mural en la propiedad pública, sino, o privada, sino el contenido del mural. Claro, el contenido político, lo que molesta es el contenido político, es una ciudad bastante, en ese sentido, que viene un poco, o sea, más allá de que se hace una marcha del orgullo hace 12 años, con un montón de gente que participa, más allá de que hay un montón de participación, es un municipio, es justamente este gobierno, es justamente un gobierno que viene más de la mano de lo que era Momo Venegas, y todo ese peronismo, viste bien rancio, entonces, bueno, nada, me tocó a mí que quieran hacerse los que hacen las cosas bien, con una persona que trabaja, y que nada que ver con... O sea, yo no me arrepiento de nada, yo reivindico el mural, yo me hice conocida ahora de Norma, la mamá de Tehuel, por esta circunstancia, y la voy a seguir apoyando, así no me hubiera hecho conocida, ¿entendés? Es como que nuestro modo de vida gay es diferente al modo de vida de este tipo de gente, ¿entendés? Sí, y no va a ser nunca compatible tal vez, pero nosotros invitamos a quien se quiera sumar, porque es un modo de vida mucho más tranquilo, en donde nos ayudamos, en donde nos escuchamos, en donde nos cuidamos, en donde tenemos puesta la oreja para quien lo necesite, sea gay o no sea gay, simplemente que sea amigable con los modos diferentes de vida, que no sean de la hegemonía que plantea esta cosa de vivir, trabajar, como que el trabajo es lo único que hay y su familia cerrada, y la verdad que no, que somos una comunidad y que tenemos que vivir mirando hacia el costado, viendo qué le falta al otro y en qué podemos ayudar, no sé, ese es mi modo de vida y es incompatible con el modo de vida de esta gente, claramente. Claramente sí, estamos hablando con Pierina Nocetti, activista que está acusada por ese mural pintado en Necochea por Tehuel de la Torre, pidiendo por la aparición del joven trans. Pierina, ¿cómo va a ser? El día 30 empieza la audiencia, empieza el juicio, te van a acompañar, te están acompañando muchas organizaciones, ¿cómo viene siendo el acompañamiento hasta ahora? Y bueno, en el juicio, ¿cómo pensás que va a prosperar eso? Bueno, el acompañamiento viene siendo hermoso, la verdad es que muchas personas se me acercaron, muchas personas, muchos organismos importantes de la Argentina como el CELS, como Amnistía, como la Comisión Provincial de la Memoria, muchas personas que, conocí muchas personas que no conocía en su activismo y la verdad un activismo maravilloso y aparte gente de mi comunidad que me acompañan, no sé, los tragos, las trabas, las tortas, los putos, todas las personas que son de mi comunidad y les mostres, viste, también, porque también habemos personas que, nada, que hacemos esto de militar y de llevar una vida como la que nos gusta sin tener que rendir cuentas y la verdad es que, nada, siento un apoyo muy lindo, siento un apoyo muy lindo. Sí, además de los argumentos que se pueden dar a nivel local por las leyes argentinas sobre esta causa contra Pierina o en contra de esta causa contra Pierina por la pintada de un mural, también Argentina tiene convenios internacionales a los que adhiere donde esta causa violenta esos convenios, ¿no? No sé, la libertad de expresión, la libertad de organización, la libertad de expresar y bueno, además estamos hablando de una causa en la cual se está buscando, se estaba buscando a un pibe trans, ¿no? Nada más y nada menos, el fondo de la causa como que vuelve más desmedido todavía el hecho de la persecución. Claro, porque estamos hablando de una persona trans que salió a buscar trabajo y no volvió a su casa, ¿por qué? Porque no se cumple el cupo laboral trans o porque hay ciertas corporalidades que no pertenecen a la hegemonía que no pueden conseguir trabajo, entonces, bueno, el Estado es responsable de eso, el Estado es responsable de hacerme una causa a mí por eso y la verdad es que es muy triste vivir en un mundo así pero que es el mundo en el que estamos viviendo y ahora en la Argentina se ha exacerbado un poco más estas cuestiones, las cuestiones de violencia y de odio hacia las personas que no pertenecemos a la hegemonía, pero también no sabemos un grupo de gente que nos vamos a cuidar entre sí y que eso, que queremos seguir protestando, el derecho a la protesta es algo que tenemos todas las personas que habitamos en la Argentina, entonces lo tenemos que defender porque nos van quitando derechos todos los días y un día nos van a dejar sin nada, entonces tenemos que ir buscando la forma de defendernos y buscando la forma de aunar las luces. creo que ahí se nos cortó la comunicación con Pierina Nocetti desde Necochea, se cayó el contacto con ella, activista lésbica que está acusada por pintar un mural, una causa penal por eso en el municipio de Necochea, este 30 de octubre comienza el juicio a las 10 de la mañana en el juzgado correccional número 1 de Necochea para bueno, imponerle, pretenden imponerle una pena, además de que la dejaron sin trabajo. De todo lo que contó Pierina encuentro algo muy perverso en la operatoria municipal, política y judicial. Pierina pintó, participó de una manifestación expresa por Tehuel de la Torre. Tehuel desapareció, fue desaparecido, un joven trans había ido a buscar trabajo y ahí Pierina decía para nuestro colectivo de diversidad es muy difícil encontrar trabajo por nuestra por nuestra elección o por nuestra decisión o por nuestra forma de vida nuestro camino en la vida son discriminados discriminadas discriminades bueno, Tehuel desaparece yendo a buscar trabajo va a buscar trabajo le tienden una trampa y desaparece desaparece y bueno ya sabemos todo el proceso y a Pierina por pedir por Tehuel por preguntar dónde está Tehuel en un mural la dejan sin trabajo a una persona una persona de la comunidad gay del colectivo de diversidad como que es la misma lógica ¿no? como aleccionador como dice nada pedís por Tehuel que desapareció por ir a buscar trabajo lo desaparecieron en esa búsqueda de trabajo quienes quieren perpetrar vaya a saber qué tipo de violencia sobre quienes viven diferente entre comillas lo de diferente al canon preestablecido binario bueno a ella la dejan sin trabajo y encima la hacen una causa bueno perdimos el contacto creo que ha entrado en una zona de turbulencia a Pierina con la señal hacemos el llamado que ella está haciendo y todos los colectivos y organizaciones están haciendo para el 30 de octubre próximo a las 10 de la mañana en el juzgado correccional número 1 de Necochea le piden al fiscal Chipoletti y al juez Giuliano la absolución y que el municipio de Necochea retire los cargos y deje de criminalizar criminalizar a las personas de la comunidad LGTBIQ+, a las personas y a las causas de la comunidad Pierina Nocetti habló con nosotros activista lésbica juzgada acusada en Necochea por pintar un mural preguntando dónde está Tehuel de la Torre de la Torre de la Torre de la Torre